Carlos, ¿cuál es el primer producto o servicio de exportación de Venezuela? Bueno, en verdad de exportación no tradicional, te refieres. Bueno, había muchos, hoy en día, sin haberlo revisado, creo que son mucha manufactura y muchos productos semi elaborados. ¿Y servicios? Bueno, si entendemos que hay una nueva modalidad que es exportación, de gerencia bancaria, también nos ponen en un buen papel. No puede ser que lo que estamos viendo, y tú estás pensando, dilo. Así es. No, es que preocupa mucho cómo la idea, la cultura, la gerencia bancaria venezolana está siendo percibida desde el Caribe. Y principalmente, Curazado, que ya tenemos el caso de Curazado, pero mira cómo en el caso de Nodus Bank, ya estamos tocando tierras más cercanas al sistema americano. Claro, porque aparece un nuevo banco. Recuerden que hace pocas semanas apareció el escándalo de Bancrédito, donde terminó en prisión la exgobernadora de la isla de Puerto Rico, pero también ha sido un juicio, y creo que se le está imputando y puede llevar a ser detenido al jefe, el que lleva adelante lo que en Venezuela es Sudebank, que allí es la OSIF, que es la Coordinación de las Instituciones Financieras de la isla de Puerto Rico. Ahora vienen dos escándalos más en camino, entre ellos uno que es el que queremos tocar el día de hoy, que es Nodus Bank, otro banco de accionistas venezolanos, y en el 99% son depositantes venezolanos. Claro, importante entonces aquí es tener en cuenta, uno, que viene de gerencia y gestión venezolana, dos, la afectación de un importante número de depositantes, principalmente venezolanos, que los hay también de otras nacionalidades, pero aquí lo importante es que les están tratando de vender en el sentido de que tienen que firmar en menos de tantos días unos convenios de pago. Tú tuviste oportunidad de redactar y presentar ante la autoridad un escrito de reconsideración. ¿Cómo no? El 15 de noviembre se mandó vía digital ese escrito y dos días después fue enviado en físico, como así lo requieren las normas que rigen estos procesos en Puerto Rico. ¿A qué viene el punto? Viene el punto de que esto nace de una propia alarma que prende la entidad, la entidad supervisor, señalando que en un plan de liquidación acordado entre los accionistas del banco y la autoridad, se había acordado un plan para llevar adelante y finiquitar una relación con todo su depositante. Sorpresa, la autoridad nota que hay unos manejos en el cual no está nada claro que se hayan pagado a su director y a su empresa relacionada saliéndose del marco establecido. Pero es que hay más, hay mucho más. Estamos hablando de un plan de liquidación acordada, un plan de liquidación acordada, es decir, que se diferencia de una quiebra. La quiebra se caracteriza, como ustedes pueden entender en la lógica y la simple cultura financiera, en el cual el pasivo es superior al activo. Pero cuando hay una liquidación acordada, suponemos que tiene que haber al menos un pasivo igual al activo o el activo muy superior al pasivo. Que la liquidez es otra cosa, que no sea líquido es otra cosa. ¿Por qué es importante esto? Porque ya muchas de las personas que nos han contactado están diciendo, bueno, pero es que tenemos entonces una pérdida, una merma de tanto por ciento, o el X por ciento. ¿Y qué le vamos a recomendar a estas personas? ¿Se pliegan o no esos acuerdos? ¿Qué pasa si tú firmas un acuerdo y días después vienen otras propuestas distintas que no existían? ¿Cómo queda la anterior? ¿Puedes revocarlo? Evidentemente, todo lo que estamos hablando va a propiciar un nuevo escrito, pero vamos a situar al oyente a qué nos referimos. Ese plan de liquidación permitió al síndico, que fue el único cambio que hubo entre la crisis que determina la autoridad y el resultado de esa crisis fue el cambio del administrador al síndico. Es decir, la misma persona se puso otra ropa. Otra ropa. Ahora yo rindo mis cuentas a la autoridad. Antes le rendía cuenta a los accionistas que fueron los que me designaron. Ahora me designa el síndico. Pues bien, de esa liquidación salen documentos en que se determina de plazo a un grupo de personas que van a perder treinta por ciento de sus depósitos. Escucha bien, treinta por ciento de sus depósitos son a pérdida o lo pierde el depositante porque el señor banquero decidió no hacerlo más, quiere devolver su licencia, hizo un plan de liquidación amigable, amigable y como tal, bueno, alguien tenía que pagar y quién más que el depositante, la costumbre que están exportando de Venezuela, como ustedes saben. Sobre eso se plantearon dos opciones y esas dos opciones fueron las que nosotros cuestionamos por cuanto en una, repito, en un plan de liquidación amigable no puede haber pérdida y si la hay tiene que ser para los accionistas, jamás para el depositante, pues está siendo convalidado por la autoridad. Tenían otra modalidad en la cual ellos pagaban con unas colocaciones que ellos hacían a los tres, cinco años, plazo, returre, podías optar por recuperar el efectivo. Vamos a hacer algo porque quienes nos ven saben que hemos estado atendiendo un caso también en el Caribe, bueno, el Caribe, pero también en Venezuela, que es el caso del grupo BOD, que de adelante podríamos llamarlo el grupo cartera también, porque es más puesto por ellos mismos, el grupo cartera. El grupo cartera. El grupo cartera. El grupo cartera. Ahora bien, tenemos una página para ese caso, si ustedes están en ese caso, métanse en Cultura Jurídica ORG y hay una parte, pero de Nodus, como es, digamos, posterior, no está tan desarrollado como este, yo propongo que hagamos también una separata en el sentido de que la gente pueda descargar esos escritos. Todos los documentos, claro. Y luego también, en caso de interés en que seamos nosotros quienes lleven las gestiones ante las autoridades administrativas o judiciales de llegar a ellas, puedan contactarnos. En efecto, es muy conveniente porque hay algunos documentos que es necesario que ustedes conozcan, las resoluciones que han llevado todo esto, por ejemplo, o nuestro propio escrito, que estamos esperando la respuesta es, dentro de ese plazo de respuesta, sorpresivamente aparece lo que tú llamaste la tercera opción, que es la apertura en una cuenta en Santa Lucía, en el Caribe, en un banco. Y dicen, pero bueno, ¿cómo es esto? Ahora hay una tercera opción. Y si me aguanto una semana más, tendré una cuarta opción. Entonces, es interesante y que le hagamos seguimiento a esto. Igualmente, como con los otros casos, mira, no tiene que ser con nosotros. Búsquense su abogado de confianza. Si su abogado quiere intercambiar con nosotros algunas impresiones, alguna investigación, perfectamente puede hacerlo. Pero yo creo que esto hay que abordarlo desde este momento. Sí, sobre todo que esto está en los mismos artificios y en general es igual que en los otros casos que llevamos, es la liberación inmediata de responsabilidad a todos aquellos que causaron estas crisis. Y el retorno ustedes de su depósito en un plazo largo que tendrán que esperar. Ustedes verán poco a poco cómo vamos desmontando también esto, lo que planteó el síndico de la quiebra del Nodus a través de un plan de liquidación amigual. Bueno, Carlos, aquí estamos y les dejamos nuevamente en Cultura Jurídica. Tenemos una sección que la vamos a destinar para estos podcasts sobre Nodus Bank y toda la documentación que sea necesaria y las personas. Porque también ha ocurrido, como en el otro caso, que nos están haciendo llegar información y documentos que lo estamos cotejando para luego, si son de, digamos, de interés público en general, ahí los ponemos. Así es. Hasta luego. Hasta luego.